Macri, la jubilación a mí no me alcanza. Procandidatos a senadores nacionales. Frente Socialista y Popular. Lista 502A. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Cafo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Bodegas Monteviejo, Marcelo Peleriti Wines, Vinos Almaguar, Quesos La Serenísima y Selected Wines. Muy buenas noches. Aquí comenzamos esta nueva edición de Placeres Divinos. Y hoy, con un invitado en estudio, le damos la bienvenida a Mauro Gianandrea. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches, Esteban. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Mauro es de la familia titular de los riquísimos productos, memorable, entre ellos una torta galesa que es imperdible. Vean. Ahí tiene. Bueno, esta torta galesa, como he anunciado por el Facebook del programa y el mío personal, esta torta galesa es la que se va a llevar a alguna persona que resulte afortunada en el sorteo que vamos a hacer sobre el cierre del programa entre aquellos que se han comunicado. Los productos memorables, bueno, Mauro ha tenido la gentileza de traer un buen repertorio de los productos que ellos hacen. El alfajor memorable para convidar, ahora le vamos a convidar a nuestro operador, tranquilos chicos, y a la secretaria aquí de la radio también, unos alfajores de frutas surtidos riquísimos. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo y que sea Mauro el que nos cuente sobre la rica historia de la comunidad galesa allí en la provincia de Chubut. ¿Y por qué la comunidad galesa? Porque fue un poco el puntapié inicial, el origen del proyecto familiar con el nombre memorable y empecemos por el principio. Contanos, Mauro, cómo hoy además estamos en una fecha muy especial. Hoy es 28 de julio, es día de fiesta para nosotros en Chubut. Se celebra el 152 aniversario de la llegada de los galeses a la provincia, a las costas de Puerto Madryn, en el velero Mimosa. Para nosotros es un día feriado, es un día de fiesta, es un día que las familias se congregan en las capillas, en las escuelas, a tomar el té, a celebrar un poco el aniversario. Nosotros tenemos una historia con nuestro producto, la torta galesa es un producto patagónico, nacido en Patagonia. Ese es un detalle importante, porque uno piensa que la torta galesa se hizo por siglos antes en Gales. Exacto, no, es un producto que nace en Patagonia, los galeses cuando ellos arriban, luego de un par de años, sufren una gran hambruna. Necesitaban un alimento de fácil conservación, de larga durabilidad y que sea nutriente, calórico. Entonces ellos pensando en su torta de Navidad y su torta de bodas, pero obviamente con las materias primas que tenían al alcance, crean esta torta. O sea, tiene ingredientes de aquel momento. Tiene un proceso muy particular, que es un macerado en licores. Ese macerado tiene un porqué, el tema de que el alcohol y el azúcar son conservantes naturales, era lo que le daba la durabilidad al producto. O sea, además, necesitaban, no tenían condiciones de refrigeración o de conservabilidad. Entonces, nace allí, de hecho nosotros hemos hecho junto con la comunidad un trabajo de investigación y junto con los museos de Trelew y de Gaiman, hemos presentado en algún momento ante el INAL todo este desarrollo de la historia del producto y se tomó como un producto argentino. Un producto, además, que es bien representativo de lo que sucedió en nuestra historia. Exacto. Volviendo un poco otra vez hacia atrás, la llegada de los galeses se inscribe dentro de un marco histórico de Argentina en que aquí en nuestro país necesitaba poblar. Necesitaba poblarse la Patagonia. Ahora, los galeses presentan un proyecto, en aquel momento el gobierno argentino con Guillermo Rawson les cede, digamos, esas tierras para que ellos puedan poblarlas. Los galeses les llamaban la Nueva Gales del Sur, o sea, la idea de ellos era asentarse. Un poco venían del asedio, digamos, cultural del Reino Unido, de Inglaterra y buscaban desarrollarse en otras zonas. Ellos llegan a una tierra poco, digamos, desarrollada, poco descubierta. Se amigan con los indígenas, con los tehuelches. Hay tantas historias. Hay muchísimas historias. Pero fantásticas, realmente novelescas. Exacto, está el malacara, el caballo que salva de una corrida de indígenas. A su jinete, con un salto descomunal, muy breve, ¿no? Para compartir con la gente, uno de estos colonos se encuentra en un momento con un grupo de tehuelches que lo persiguen y el malacara lo salva saltando lo que los otros caballos no pudieron. Exacto. Y de esa forma pudo tomar distancia y vivir. Y ellos, viniendo básicamente de una actividad minera, se desarrollan en el valle del río Chubut, en el valle inferior. Luego, en distintas expediciones, en distintos momentos de la historia, van para el norte y hay otra colonia en la zona de Chuelechuel, Beltrán, en la zona del río Negro, allí hay otra colonia un poco más chiquita. La gran colonia que está formada entre Rawson, Madrid, entre Lewy Gaiman y Dolabon, todo el valle inferior del río Chubut. Y otra expedición va para el lado de la cordillera y forman otra colonia galesa en Esquel y Trevelin. Son los puntos más neurálgicos donde todavía... Asentaron y dejaron y continúa todavía la impronta de aquellos colonios. De hecho, hoy lo charlábamos, los galeses intervienen un poco en que la Patagonia sea argentina con el pacto de... que ahora no recuerdo el año, pero que donde ellos piden ser argentinos y el límite de Chile y Argentina se define, digamos, en base a eso. O sea, han hecho muchas cosas en la Patagonia. Han ayudado al desarrollo de la zona, a la consolidación. Nosotros tenemos mucha... Todavía hay muchas fiestas populares, muchas fiestas culturales que se siguen conservando. Por eso hoy, por ejemplo, vos decís que se hacen festejos... Hoy es el festejo, hoy es el aniversario, hoy es el té en las capillas. El té en las capillas, eso es... De hecho, las familias de las capillas colaboran con tartas, tortas, se sirve el té que sirve para recaudar fondos y todo es increíble, pero todas las familias se van dispersando por las distintas capillas a lo largo de todo el valle inferior del río Chubut y vos ves todas llenas, incluso se hacen en escuelas, en las casas de té que están en Gaiman. Es como que se colapsa todo, todo el mundo sale a celebrar, ¿no? Sí, sí. ¿Y el turismo acompaña? El turismo acompaña. ¿Hay alguna época en el año en que aumenta el flujo turístico o es durante el año? Nosotros tenemos un turismo que aumenta ahora en agosto, julio-agosto, con la llegada de las ballenas. Tenemos ese gran atractivo natural mundial, agosto a noviembre, algunas se terminan yendo en diciembre, pero vienen a aparearse y a tener sus crías. Ahí empieza como una alta temporada de turismo y el circuito turístico nuestro es ballenas y se pasa obligatoriamente por Gaiman al té galés. Claro, es una identidad ya muy... Luego agregamos pingüinos que van llegando más a fin de año y ahí ya tenemos el, digamos, el combo ballenas-pingüinos y, bueno, obviamente todo lo que es la reserva natural de Península Valdez, temporada de orcas después en mayo, digamos. Tenemos un arranque de temporada turística en agosto y termina en marzo, se junta con la de verano. Ok, ok. Y en ese momento, digamos, cuando más turismo pasa por Gaiman, por Dolabon, van a tomar el té, té, lo hablábamos acá en Buenos Aires con la gente y todo el mundo fue a tomar el té a Gaiman, digamos, que conoce Chubut. Sí, sí, es insoslayable. Exacto. Dentro de este contexto que me pareció oportuno mencionar y describir, nadie mejor que vos para mencionar lo que sos parte, ¿cómo nace el proyecto de Empresa Familiar? Memorable. La Empresa Familiar. Esto nace en 1996, a veces yo lo llamo como un juego, ¿no? Es muy común, era y es, que las abuelas hagan la torta galesa, cada familia tiene su toque distintivo en la receta, no todas las recetas son iguales, y cada familia va traspasando esa receta y esos secretos de generación en generación dentro de la familia, pero son muy recelosos de eso. Mi bisabuela en aquel momento, mi hermano, por una cuestión de juntar fondos, como todo, digamos, chico que está terminando la secundaria, empieza, asesorado por mi bisabuela, con la receta de ella, con sus secretos, a hacer la torta para venderla. Empieza a tener éxito, arrancamos en un horno de cocina con cuatro moldes, y empieza cada vez a tener más aceptación. Hay que aclarar también que mi bisabuela en algún momento, en los años 70, lo hacía también como una forma de ingreso, ella me dio joven, con muchos hijos, como una forma de ingreso, hacía la torta en la casa y los contingentes de turismo frenaban en la puerta y compraban. Sigue siendo muy común hoy que uno vaya a ciertas casas a buscar una torta casera, torta negra. Ahí arranca mi hermano y bueno, empezó un poco, digamos, a tener mayor demanda, mayor demanda, y ahí nos fuimos involucrando el resto de la familia, mis padres y con mis hermanos, y se fue armando un poco el emprendimiento. Algún crédito, un horno, una fábrica. Nacen al poco tiempo los alfajores. En aquel momento, te hablo de 1996, en adelante, era muy difícil o no se conocía tanto el tema de la torta galesa, el tema de la historia de los galeses. Entonces, no teníamos internet como tenemos hoy, ni la cantidad de medios. Entonces, nosotros arrancamos con muchísimas exposiciones por todo el país y con mucha culturización del producto. Explicando la historia, explicando el porqué, explicando las cualidades. La torta es un ícono de la cultura galesa. Es el centro de la mesa del té. Entonces, bueno, todo ese trabajo, con mucho esfuerzo, fue de a poquito creciendo y de a poquito fue llevando a lo que es hoy, digamos. Llegando frutos. Exacto. Son 21 años. Ahora estamos en una exposición, en la exposición rural. Exposición que venimos hace muchísimos años y tenemos muchísimo público que nos conoce y nos viene a buscar. Y así en el resto del país distribuimos mucho la torta en la Patagonia, porque creemos que es un producto ícono también de la Patagonia. Identidad patagónica, claro. Así que la realidad es que, como te decía, nació como un juego, pero con un gran valor que era la receta original de la bisabuela. Fantástico. Vamos a hacer ahora la primer pausa. Vamos a escuchar un tema que creo que tiene que ver, bastante que ver, con lo que vinieron a buscar aquellos primeros colonos galeses, que es paz. Trabajar en paz y desarrollarse. Bueno, John Lennon, darle una oportunidad a la paz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Gracias! 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 Seguinos también en Facebook Placeres Divinos Presenta este momento, Bodega Monteviejo Bien, y ya estamos en línea con Guillermo Guille para los amigos, Barbier, titular de Bodega de Ángeles, La Viña 1924 Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas noches Bien, gusto en saludarte, gracias por tu tiempo Un gusto también y muchas gracias por invitarme a compartir un rato el aire del programa No, al contrario, el programa lo hacen ustedes, los hacedores, Guillermo Y vos, y de eso quisiera hablar, sos titular de una joyita allí en Vistalva Comentemos con la gente, bueno, hay muchos, se escucha, el centro de este programa es Vinos Y muchos de los oyentes saben que Vistalva es una de las patrias chicas del Malbec en particular Y ustedes tienen allí un viejo viñedo Exacto Y bueno, contanos, contanos cómo llega el proyecto de Ángeles, cómo arrancás con eso Contanos sobre el inicio del proyecto Sí Esteban, bodega de Ángeles nace con el objetivo de elaborar un pequeño puñado de botellas Es una producción muy escasa Que muestre las uvas a través de los vinos De un viñedo muy especial Ubicado, como vos decís, en Vistalva La bodega nace en 2006-2007 Pero, bueno, de este viñedo que es especial Es un viñedo de fines de 1800 Vistalva es una zona que por la ubicación que tiene Explica por sí solo, digamos, el porqué de la antigüedad de este viñedo Y por qué nos pareció que había que hacer una bodega Para mostrar específicamente la bodega de ese viñedo Vistalva es la zona oeste de Luján de Cuyo Y está ubicado entre la cordillera de los Andes y la ciudad de Luján de Cuyo Y al sur tiene el río Mendoza Entonces, en la segunda ola inmigratoria que vino a Argentina, europea, ¿no? Sí, sí La primera fue en la colonización, 1810 Y después de 1850 vinieron un montón de italianos del norte de Italia De la Toscana, Piemonte Así es Acostumbrados allá, ¿no es cierto?, a plantar viñedos en altura Y con un clima parecido al de aquí de Mendoza Y se instalaron En la ciudad de Luján de Cuyo comenzaron a plantar los viñedos Desde su ciudad Hacia la montaña En una zona que es bastante pequeña Vistalva es muy pequeña Sí Y eso sucedió en 1880 Este viñedo está desde esa época Es un viñedo muy bonito, muy especial Las uvas de este viñedo Han sido ocupadas a través de las décadas Por muchos vinos y muchas otras bodegas Por ejemplo, Llevalde Sandes Es un vino que durante 15 años ocupó las uvas de este viñedo Entonces, por eso, digamos, en el año 2007 decidimos hacer la bodega de Ángeles Para elaborar una parte de las uvas de ese viñedo Sí Sí Bien Y yo estaba viendo aquí Y supongo que algo se habrá filtrado en el sonido La imagen para acompañar tus palabras con las imágenes que ustedes han publicado Precisamente de la bodega de Ángeles Que se llama así www.malbecdeangeles.com Para aquel que quiera visitarla Y dentro de la riqueza que es un viñedo de esta antigüedad Hay una persona que es colaborador de ustedes Que ha estado con la importancia que eso tiene fundamental Porque el terroir es el conjunto de tierra Y del ser humano que la cultiva, que la entiende, que la maneja Hay un colaborador que lleva más de 40 años con ustedes Sí En realidad, mirá Hay dos personas que son trascendentes en este viñedo, ¿sí? Esta persona que vos nombras, que es Alberto Comarín Sí Ya no está con nosotros, falleció Ah, qué pena Pero, sí Es una persona que estuvo a cargo del viñedo durante 40 años Vas a ver en el website las manos de él Unas manos muy trabajadoras, todas arrugadas Tal cual Bueno, aparte, él era italiano Y en realidad también Una persona especial, con un carisma, alegría, ¿viste? Era increíble, muy bueno Y hoy día, igual, él falleció Y hoy día, el encargado de finca Que era, trabajaba, digamos, a las órdenes de Alberto Comarín Hoy es Mario, ¿sí? Mario Núñez Sí Que también ya lleva 35 años trabajando en la finca Y así es un poco todos los empleados de la finca Son personas que tienen muchos años ahí La conocen desde hace mucho Y la otra persona que es trascendente En Malbec de Ángeles No es en la parte agronómica Sino en la parte agronómica, ¿sí? Porque es Juan Manuel González, nuestro agronólogo Sí, señor Hemos charlado con Juan Manuel Exacto, estuviste hablando con él hace unos meses O un año, ¿sí? Sí Juan Manuel es la persona que interpretó el viñedo, ¿sí? Es la persona que tiene el talento Digamos, de vinificar Por ahí, a veces, yo comparo el hacer vinos con Con el talento Valga las diferencias y distancias De cocinar Si vos a una persona Claro Puedes darle tres o cuatro componentes Para hacer una comida Y a otra persona darle los mismos componentes Y uno hace un plato que es una belleza Y el otro, la verdad, que hace algo que no se puede comer, ¿no? Bueno, Juan Manuel desde el primer momento está con nosotros Y la verdad que interpretó muy bien la uva Por eso el éxito de los vinos Y no solo el Malbec Sino que pasó algo, fíjate vos lo que llega al talento de Juan Manuel En el viñedo No sé, la verdad parte es Malbec Pero hay una parte de Cabernet Sauvignon que está sobre un suelo pedregoso Que ninguna bodega le prestaba atención Todos estaban desesperados por comprarnos el Malbec La uva en Malbec Y el Cabernet Sauvignon estaba ahí como relegado Hasta que un día le propuse a Juan Manuel que hiciéramos un vino con ese Cabernet Sauvignon Y el tipo lo dejó madurar hasta el momento que él consideró que era adecuado Y lo elaboró de una determinada manera Que surgió nuestro segundo vino Más allá del Malbec de Ángeles Apareció el Cabernet Sauvignon de Ángeles Y fue un suceso Es un vino que ha estado, por ejemplo, en la avenida de 2012 Un calificador de Inglaterra que se llama Timatkin Lo calificó como el mejor Cabernet Sauvignon de Argentina Estuvo en el top 10 de Vivino Y hoy día Esa uva Cabernet Sauvignon La parte de la uva que no ocupamos nosotros La buscan un montón de otras bodegas A partir del momento en que hubo un enólogo Juan Manuel González Que tomó esa uva Y supo hacer un vino Interpretando el terror Realmente distinguido Esas uvas antes habían pasado por un montón de enólogos Y enólogos famosos Y la verdad que ninguno la había dejado en la tecla Por eso te digo que Tanto Alberto Comarín Ahora Mario Núñez Como Juan Manuel Son las dos personas trascendentes Digamos que Que han hecho trascender al vino A Malvec de Ángeles, ¿no? Sí, señor Bueno Y teniendo Esos dos puntos fuertes Que son los pilares fundamentales de un gran vino Que es un buen viñedo Y por añadidura Bien consolidado por la antigüedad que tiene Más un enólogo Que además de motoquero Es un gran intérprete de esas uvas Ustedes están haciendo entonces El Malvec de Ángeles El Cabernet de Ángeles Y tienen también un Malvec De una gama más alta Más tipo vinoícono Tenemos el Malvec de Ángeles Que es un Malvec sin roble prácticamente Y después tenemos En la línea Gran Reserva El gran Cabernet Sauvignon de Ángeles Y el gran Malvec de Ángeles Ambos Como vinos íconos en Varietales Y sobre ellos Sí Hay un blend Que es un blend De Malvec y de Cabernet Pero no es un blend No es una mezcla de las dos Gran Reservas Varietales Sino que Es un blend hecho con el Fond de Cap De cada vino Ok Es como el Fond de Cap Sería como el Gota O la mejor parte del vino Cuando uno Defina un tanque de fermentación Sí señor Muy buena La acotación que estás haciendo Para entenderlo Para que la gente entienda El porqué De cada vino Y su posicionamiento Y Exacto Respecto Te voy a comentar algo A preguntar algo Que es de curiosidad Que no es específicamente tu área Una de esas habría que preguntárselo Al agrónomo ¿Cómo les ha ido en la poda? Que este es el momento de poda Respecto de expectativas Para el año que viene Porque Veo En muchos Colegas Muchos emprendedores Que Han sido Los años precedentes Los dos anteriores Años de poca producción Seguramente De Muy buena calidad Sobre todo En la 2017 Pero poca producción En esta poda Que ustedes Están haciendo O han hecho Porque esta es la época ¿Qué Avisoran? ¿Qué proyección Tienen para la cosecha 2018? En cuanto a volúmenes Bien Mira Para responderte Lo de la poda Tengo que ponerte En contexto Antes ¿Qué sucedió En Vizcalva? En la cosecha 2017 2016 Que vos bien Referenciás como De menor producción Esas dos Vendimias 16 17 Fueron de muy buena calidad Fueron Vendimias Frescas ¿Sí? Y de poca cantidad De uva Es verdad Pero Vizcalva Y las compuertas Que es la zona oeste De Luján de Cuyo Por algo Fue Donde nació La primera zona Y por algo Fue Donde aquellos Italianos En 1880 1890 Eligieron Replantar Sus primeras vides ¿Por qué? Porque La baja producción Que sucedió En la avenida 2017 Se bebió A una helada Tardía ¿Sí? Sí Que afectó A las demás Pero eso no sucede En Vizcalva Por más que Vos estás En Vizcalva A mil Mil cien metros De altura Sobre el nivel Del mar Que es la altura Por ejemplo De Altamira ¿Sí? Sí Vos te encontrás En otra latitud Más al norte Sí Entonces en Vizcalva Y en las compuertas La calidad ha sido Excepcional Y la producción No ha sido Mala Ha sido Casi El promedio Entonces hoy día Nos encontramos Con una sanidad Y con una cantidad De demás Muy buena en la planta La poda De hoy día Que se está haciendo En Vizcalva Es la misma Que se ha hecho En los años anteriores Sin cambio alguno Ajá Bien Bueno Y en nuestro caso En particular La poda Que hacemos Es una poda Que se llama Gullot Es un sistema De poda francés Sí Con espaldero bajo Y Gullot Exacto Cordón pitoneado Es uno Y otro es Gullot Sí Normalmente El cordón pitoneado Es más productivo Y el Gullot Es menos productivo Nosotros de por sí Al podar Gullot Nuestros viñedos Son de baja producción Pero No tenemos Ninguna expectativa Diferente A las otras Dos vendimias Que la precedieron Bueno Así que Alegría Buena expectativa Para los consumidores Exactamente De todas maneras Te digo A mi parecer Los consumidores Argentinos De vino Somos todos Muy afortunados Argentina Mendoza Y otras provincias Y tivín y colas Creo que tienen Calidad de uvas Extraordinarias Y Al ser normalmente Provincias Muy cercanas A la Cordillera de los Andes Con climas Casi desérticos Las lluvias Pocos años Influyen Entonces Normalmente Todas las bodegas Podemos Elegir Algún momento De cosecha Si es un año Fresco Un poco más tarde Si es un año cálido Un poco antes Y todos los años Siempre hay Muy buenos Vinos Hay vendimias Súper extraordinarias Pero es muy raro Que haya una vendimia De mala calidad Así que Los consumidores Argentinos realmente Tenemos que estar felices De la vitivicultura Que tenemos En lo que es calidad Falta que el mundo Nos conozca Falta 10, 20, 30 años A que los vinos Argentinos Sigan madurando En la imagen exterior Y Argentina Va a pasar a ser Realmente Creo yo A mi parecer Una Un Un componente Alto Importante En la vitivicultura mundial Si señor Y con vinos Como este Producto De Malbec De Ángeles Y el Cabernet Como bien acotaste Son productos Para lucirse Yo te pido disculpas Por lo acotado Por lo acotado del tiempo Pero los tiempos Aquí en radio A veces Nos corren Como ahora Y tenemos que pasar A una Tanda Así que Te agradezco Este primer contacto Guille Y que sea Apenas eso Un primer contacto Para seguir charlando De vinos En breve Con vos Y también Con Juan Manuel Dale Esteban Te mando un abrazo Fuerte Saludos A toda tu audiencia Y bueno Estaremos Charlando Algún otro viernes Como no Va a ser un placer Como ahora Gracias por tu tiempo Y por tu explicación Que estés muy bien Buenas noches Buenas noches Ha sido Guillermo Barbier Titular De la bodega Malbec De Ángeles Vamos ahora A una pausa Que venimos Un poco atrasados Y seguimos Aquí con Mauro Yán Andrea Charlando Sobre La torta galesa Y etcétera Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio Cediva El Frente Patriota Bandera Vecinal Alejandro Biondini Diputado Nacional Servando Ramón Ortiz Senador Nacional Por Provincia de Buenos Aires Vota lista 505 Lista Esperanza B Frente Patriota Bandera Vecinal Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio Cedido Encuentro Popular Hoy Un millón Trescientos mil Chicos No comieron Hay que pararle La mano a Macri Videlía Diputado Encuentro Popular Vista 506 Podés verlos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio Cedido Un país Provincia de Buenos Aires Un país Se construye Con seguridad Por eso Tenemos al equipo Con experiencia Que logró bajar Un 80% El delito En Tigre Y San Fernando Por eso Tenemos el compromiso De que cada vecino Tenga su botón De pánico Y su alarma Vecinal Gratuitos Y por eso Tenemos propuestas Concretas Para cambiar El código Es hora De que Si un lugar Vende droga Pueda ser allanado Y de que 10 años De condena Sean 10 años De cárcel José Arteaga Precandidato Diputado Provincial Por la Provincia De Buenos Aires Lista 501 O un país Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Bien Bien Y ahí Amagaba apenas Hoy tenemos Mucho Mucho Contenido Con invitados Especiales Así que Amagaba Decía el inicio De Te hechizo Con Credence Uno de mis Conjuntos favoritos De mis años Jóvenes Y hablando De jóvenes Tenemos en línea En conexión De Skype A nuestro amigo Emiliano Emiliano Domínguez ¿Cómo estás Emiliano? Buenas noches Buenas noches Esteban ¿Cómo andás? Bien Muy bien Bueno Emiliano es enólogo Y es uno de los pollos Cuando dentro de Pocos años Digan Acá El enólogo del año Emiliano Domínguez Y suenan las trompetas Sepan Que aquí Ya venimos diciéndolo Hace un tiempo ¿Cómo anduvo? Sí Te escucho Muchas gracias por la fe Sí Pero Sin duda Emiliano Vos estuviste En En tu joven Carrera Estuviste En Bodegas De prestigio Bodegas Importantes Que te fueron sirviendo Como Experiencia Tan Importante Toda la vida Pero sobre todo En esta etapa Formativa Contanos En este último tiempo ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Dónde has estado trabajando? Bueno Luego de mi salida De finca Ferrer Me tocó elaborar Una Una avenida En Domain Busquets Fue un gran desafío Era la primera vez Era la primera vez que Laboraba uvas Borucánicas Así que bueno Estuve dando mi apoyo Y Dando un poquito más A Busquets Haciendo la Venime 2017 Allí ¿Y qué es lo que Te sorprendió Te entusiasmó Te llamó La atención En el cambio Alguna variedad De uva Que no estuvieras Trabajando antes Porque la zona Es similar Si la zona Es similar Solo que bueno También La forma de trabajar En las vinificaciones Es distinta Porque se trata De uva orgánica Entonces hay algunos Agregados Que no los podemos hacer La uva también Viene distinta Porque bueno El manejo El líneado También es diferente ¿No es cierto? Hay muchos agroquímicos Que no se pueden agregar Pero aún así Nos ayudó mucho La ña y tuvimos Una materia prima Con muy buena sanidad Siempre sorprende Todo cambio Hay algo Que te queda Es una uva que Mueve mucho más De lo que movía En finca Ferrer ¿No es cierto? Es de mucho mayor capacidad De fraccionamientos Contantes Entonces bueno Fue un desafío También llevar Fraccionamiento Y elaboración A la par Como variedades Nuevas Siempre hay Rosans Bueno Y algunas más Que las intentamos Elaborar Las vinificamos La verdad Que dieron buenos resultados Elaboramos unos Muy buenos rosados También Entonces Sí De todos aprende Y me lleva La mejor impresión Bien Bueno Estamos muy presionados Con el tiempo Lamento Lamento Porque no es El tono De este programa Pero no puedo Dejar de mencionar Digo No lo voy a mencionar Uno por uno Pero veo que tenés Hinchada Porque allí En el posteo De Facebook Hay un grupo De seguidores Que confían Tanto como yo ¿No? Es porque les regalo Los vines Ah Ahí venía la cosa Y yo Y yo lo hago así De onda Nomás De Claro No De confiado Que soy No 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 Ya tenemos La juntada pendiente Lo sabés muy bien Sí señor Te espero por Buenos Aires Cuando pueda Pero Emiliano En este contacto Que no quería dejar De tener contigo Breve Para eso Aunque sea En unas pocas palabras Comentar tus novedades Tenés proyectado No sé a qué altura está Si en proyecto O más bien concretado Viajar a seguir A hacer un poco De experiencia a Europa Sí Sí La idea Es hacer vendimia En Rioja Rioja Alta Sí En una bodega Bodega Contador Se llama Estaría comenzando Más o menos A principio de septiembre Es una gran bodega Tenía dos añadas Con su cultiva 100 puntos Parker Ah bien Y bueno Estoy muy feliz por eso Elabora aproximadamente 200.000 kilogramos O sea que es muy chiquita Y se le hace un trabajo De precisión A la uva A la materia prima Que llega Y a la vinificación También Por lo que he podido Conversar Lógicamente No la conozco Personalmente Estoy con ansias De llegar Salgo el lunes En principio Para recorrer Un poco Europa Y después bueno Ya ir a hacer La vendimia Y bueno Sí Tengo muchas expectativas Hay varias Hay muchas variedades Que no he trabajado nunca Como Mazuelo Graciano En tintas Y viura Y malvacía Y blancas Y garnacha blanca También Y bueno Estoy entusiasmado De poder también hacer Elaborar con denominación De origen ¿No es cierto? Así que las expectativas Siempre son muy altas Buenísimo Emiliano Entonces esto ha sido Una charla De presentación Del nuevo corresponsal En España En Rioja Sin duda Y esta línea De Skype Que estamos aceitando Es la que va a seguir Funcionando Con tus comentarios Tus impresiones Sobre Esa experiencia laboral Que estás comenzando Ya En días ¿No? Sí 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 Tal cual Esta va a ser La misma línea Por la que nos vamos A seguir comunicando Y te voy a ir contando Las novelas Si te parece Pero claro que me parece Y hecho Hecho el compromiso Los vinos Regalales Vinos A tus otros amigos A mí Dame información Que me va a encantar Yo te voy a correr Por ese lado Tu relato Tu información Dale Vamos a hacer ambas Porque hay que impulsar El consumo Así que vamos a hacer ambas Vamos A regalar vino Y también Nos vamos a poner Información Bueno Te espero por Buenos Aires Ni bien puedas De ida o de vuelta A esta experiencia Pues no creo que te vayan A retener todo el año allá Así que No De ida o de vuelta Te espero por Buenos Aires Y Éxitos Todo el éxito Que te mereces Y Será hasta Muy pronto A la nueva conexión Bueno Esteban Muchísimas gracias Gracias por darme La oportunidad De poder conversar con vos Y te mando un gran saludo Y un gran saludo a la audiencia Dale Abrazo y Arriba Vamos Emi Éxitos Bueno Muchas gracias Y a brindar Siempre con vino Que sano Sí señor Salud Emiliano Domínguez Enólogo Nos acaba de dar Algunas pinceladas breves Sobre su Experiencia laboral Reciente Pero sobre todo Me importaba Este anuncio De lo que va a ser Nuestra Corresponsalía De lujo Contando él Su experiencia Va a ser riquísima Como experiencia laboral Y para nosotros Nos va a enriquecer La información De lo que él vea Y haga Allá Para todos aquellos Interesados en vinos Vamos ahora A una nueva pausa Y ahí sí Completamos Esta charla Con Mauro Jean Andrea De Memorable I put a spell on you Because you're mine You better stop the thing that you do I said watch out I ain't lying Yeah I ain't gonna take none of yours Fooling around I ain't gonna take none of yours For putting me down I put a spell on you Because you're mine All right I ain't gonna take none of yours 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos música, pero mucho contenido. Un placer estar hablando con Mauro Gianandrea, de la empresa Memorable. Y habías comenzado a comentarnos respecto de que lleva un tiempo de maceración. Exacto. Contárenos un poco sobre ese proceso de la elaboración de la torta galesa. Exacto. Nosotros, si bien tenemos una empresa y elaboramos por ahí en una cantidad bastante importante las tortas, desde siempre y por un pacto, digamos, lo que hemos hecho es adaptar el proceso a la receta. Y no al revés, como se suele hacer por ahí, cuando uno empieza a subir escalas, de dejar de un poco de lado la receta. Para lo cual, y entendiendo que el macerado es la parte fundamental del producto, nosotros tenemos tres cubas de roble, un roble francés, en la fábrica, que son el corazón de la torta. Donde maceramos las nueces, las pasas de uva y las frutas, junto con licores, especias y azúcar con manteca. Ese proceso, que hoy está más o menos en una semana cada cuba, es la parte fundamental de la receta y de la torta. Es lo que le da la durabilidad. El secreto y el detalle de la torta de tu bisabuela. De hecho, cuando tenemos visitas y mostramos la cuba, digamos, alguna vez, si tenemos la oportunidad, lo harás, es imponente el aroma que sale de adentro, digamos. Y ahí está el sabor de la torta. La clave. Exacto. Ese proceso es como en antaño, o sea, no hemos hecho nada más que reproducirlo en una escala un poco mayor. Es exactamente igual. Exacto. Y te diría que está hasta perfeccionado. Ahí nace la torta en ese proceso, que luego con harina, leche, manteca y huevo, se arma la masa, se cocina en un horno y al otro día se envuelve. Nosotros decimos que cada torta tiene 45 horas de elaboración como mínimo por todo esto, ¿no es cierto? Y es lo que le da la humedad muy característica de la torta y, bueno, la durabilidad, que es fundamental para este tipo de productos. ¿Quién se ocupa del proceso productivo? Proceso productivo nosotros tenemos hoy empleados, pero hay una parte siempre del proceso que es nuestra, de alguien de la familia, que básicamente es la preparación de los licores y especias que se añaden a las frutas, nueces y pastas. Eso sigue conservándose dentro de la familia a siete llaves. Bueno, esto es el corazón del emprendimiento, la torta galesa. Pero han sacado también una línea hace ya un tiempo de alfajores, otros productos memorables. Sí, sí. Contanos también sobre eso, que también mantienen, a mí me encanta el alfajor de fruta. Sí. Me encanta. ¿Y ustedes se han especializado? Nosotros nos hemos hecho, a ver, la idea nuestra siempre fue, y naciendo con la torta, de representar los sabores de la Patagonia. Y hace muchos años, y por una cuestión de tratar de conquistar otro público que por ahí no podíamos llegar con la torta, nace con una receta de una tía abuela, los alfajores de fruta. En aquel momento, no sé si éramos dos o tres en toda la Patagonia que lo hacíamos. Nosotros definimos siete sabores de frutas muy característicos, calafate, rosa mosqueta, frutos del bosque, frambuesa, boisenberry, sauco. Y los representamos en un alfajor totalmente artesanal, sin ningún tipo de conservantes, y con 50 gramos de dulce cada alfajor. O sea, nosotros decimos que por ahí te comes un pedacito de la Patagonia, ¿no? Con cada alfajor. Además le ponen, no sé, estaba pensando, casi el peso de un alfajor común, normal, llamémosle normal, en fruta. Es así. Termina empezando a 90 gramos, toda materia prima que seleccionamos, digamos, muy recelosamente, que sea de calidad, porque, digamos, seguimos en la misma línea de la torta. Y el alfajor ha ganado su protagonismo dentro de la marca, es muy conocido, muy buscado. Yo, casualmente, ayer me pasaron, yo todavía no obtuve la oportunidad, pero estamos en el Museo del Alfajor, como un alfajor patagónico. Tiene ya su nombre. Y en ese interín también inventamos un producto, que es el bocadito memorable, le llamamos nosotros, que es una porción de torta galesa de tamaño alfajor, bañada en chocolate. La combinación de la torta galesa con una cobertura de un chocolate semi-amargo, es espectacular. Sí, 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 me lo imagino que sí. Yo he probado, sí, y he disfrutado torta galesa y alfajores de fruta, pero no el bocadito con cobertura, así que, pero seguro... Ahí tenemos uno para que... Ese lo reservo. Exacto. Bueno, vamos... ¿Querés que hagamos el sorteo? A hacer el sorteo, como sos el menor acá, sos el que va a... Sos el menor, pero sobre todo sos el que ha hecho... Ahí está. Acá está. Ahí están viendo, dentro de esa bolsa de memorable, están los nombres de todos los que han escrito. Este vendría a ser como el bolillero, ¿no? El bolillero. 50 y pico personas que han escrito. Bueno, a ver quién se lleva, ya que estamos mostrando la imagen. Esta torta, acá estamos, y lo vamos... El nombre es Alicia Skett, ¿no? Bueno, vamos a certificar. Alicia Skett. Qué barro, estamos con el escribano del otro lado de los controles que nos está controlando. Bueno, gracias por la gentileza de haber traído estos regalos para probar. Nada mejor que probarlos para conocer la calidad de los productos. Y entonces es Alicia Skett. Alicia Skett. Bueno, yo le... Como toda esta gente, lo que ha hecho es escribir al Facebook. Yo les voy a contactar para ver cómo coordinamos la entrega. Puede ser en algún lugar de Capital. Si es Capital, es el estudio de radio. Pero coordinamos entonces con Alicia. Felicitaciones. Felicitaciones. Mauro, ¿cómo hace la gente que ha probado la torta galesa en estas expo de La Rural o en algún otro lugar? O que todavía no las ha probado y despierta curiosidad por lo que escuchó. Hoy, mirá, hoy tenemos la... ¿Cómo hace para comprar? Tenemos la ventaja de los medios, de internet y de las redes sociales. Nosotros tenemos en nuestra web un carrito de compras donde pueden hacer la compra de la torta. Y somos, digamos, defensores de por ahí de ese medio que para alimentos gourmet todavía es un poco novedoso, ¿no? Uno está acostumbrado a comprar tecnología indumentaria. Pero creemos que se habitúen también. El producto sale desde la fábrica. No hay mejor que eso. En tres días está en cualquier parte del país a través del correo. Así que esa es una forma. La otra forma es que nos contacten, nos consulten. Nosotros tenemos distribución y distintos comercios que comercializan nuestros productos en todo el país. Mucho acá en Capital y mucho en Patagonia. Así que lo mejor es que nos contacten. Nuestra web es www.memorablegourmet.com Ahí está. Nuestro Facebook es Memorable Gourmet. Así que nos invitamos por ahí. Bien. Allí se comunican. Después lo vamos a recordar en el Facebook. Allí se comunican y como bien dijiste, directo de fábrica. Es lo mejor. Porque además, una pregunta en el estribo. La torta galesa, ¿qué tiempo de guarda tiene? Ya que estamos acostumbrados acá a hablar de vinos. Estamos, sí. Y se añejan también. Sí. Nosotros le damos una vida útil por una cuestión, digamos, de normas alimenticias de un año. Pero la realidad es que dura muchísimos años. O sea, bien conservada, digamos, a la guarda de la luz, lejos de donde pueda tomar aire para no secarse. La torta en sí, bueno, la tradición nuestra es hacer la última piso de torta de bodas e ir cortando un pedacito cada aniversario. Y hay pruebas de tortas que han llegado 20, 25 años. Perfecto. De hecho, permítime el chiste, digamos, la torta dura más que el matrimonio hoy en día. Cada vez le pelea más, ¿sí? Sí. Así que no, dura muchísimos años. Es una característica y por eso también es famoso. Bien. Bueno, Mauro, ha sido un placer. Igualmente. Y agradezco la gentileza, porque Mauro, repitamos que viene de compartir la atención. Nadie mejor que atendido por sus propios dueños. Acaba de salir. En el stand de La Rural. Acaba de salir, se vino directo para acá después de atender amablemente todo el día a un mundo de gente. Porque La Rural, le escuché que tiene récord este año de asistencia de público. Así es, sí, sí. Y bueno, has tenido la gentileza de mimarnos. Para nosotros es un placer el espacio, te agradezco. Es lo que venimos a hacer acá, digamos, a demostrar nuestro producto, a darlo a degustar, a contar nuestra cultura, nuestra historia. Así que totalmente agradecido y cuando quieras estás invitado allá o si querés volver para acá. Un placer. Bueno, del mismo modo. Por hoy se nos fue el tiempo del programa. Vamos a sugerir un buen vino de Oporto para disfrutar esta exquisita torta galesa. Va fantástico. Así que disfruten, beban buenos vinos. Y nos vemos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chau. 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 Chau.